Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Samsung A71 para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Incluso al momento de degradarlo ya lo puedes desbloquear con herramientas gratuitas que tenemos ahí. De hecho, yo lo voy a hacer con un programa que lo puedes descargar totalmente gratis. Ahora, lo primero que vamos a hacer es identificar el binario. Vamos a tener que entrar a Recovery. Esto es, vamos a tener que hacerlo conectándolo a la computadora. Después presionamos volumen para abajo, botón de encendido hasta que se apague. Cuando se apague, cambiamos a volumen para arriba. Y cuando nos aparezca el logo de Samsung, soltamos el botón del encendido. Así es como entramos a Recovery del dispositivo. Y aquí es donde vamos a ver el binario. Aquí nos aparece la línea del nombre del software. Y vamos a contar del final 5 para atrás. Vendría siendo la letra A, la que yo se los marco ahí con una flechita. Y ese vendría siendo el binario. Ya con estos datos, el binario y el modelo de celular, ya tenemos todo lo necesario para descargar el software que vamos a estar utilizando. El dispositivo simplemente lo apagamos y en la computadora nos vamos a la página de SAMFW. Yo aquí ya la tengo abierta. En la barra de búsqueda vamos a poner el modelo. En este caso es el A715F. Aquí lo tengo. Y ahora le damos para abajo y vamos a ver que tenemos software de diferentes países. Ya tú escoges el que más se acomode. Yo en este caso voy a buscar el de México. Aquí tengo varias versiones. Voy a seleccionar el de México. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el binario. En este caso es la letra A. Aquí vemos varios sistemas operativos. Aquí vemos uno que tiene de seguridad el mes 6, en este caso de junio. Entonces este me puede servir porque en esa seguridad sí nos mandaba la notificación de la depuración. Entonces voy a descargar este sistema operativo. Y también lo que vamos a necesitar es el Odin. Bueno, el sistema operativo lo podemos descargar desde estos botones. Y para descargar el Odin, que también lo vamos a ocupar, vamos un poquito más para abajo. Y aquí nos aparece Odin. Desde ahí lo podemos descargar. Yo ya tengo todo listo. Ya lo tengo descargado. La magia de la edición ya lo tenemos todo listo aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es extraerlo. Después nos vamos a ir a la carpeta de Odin. Y vamos a abrir el programa. Aquí me aparecen unos botones. El BL, AP, todos estos botones. Bueno, vamos a ir seleccionando cada uno de ellos del sistema operativo que descargamos. Por ejemplo, el que dice BL, pues seleccionamos el que dice BL. El que dice AP, pues seleccionamos el que dice AP. Entonces ahí yo creo que no vas a tener ningún problema. Entonces vamos a seleccionar uno por uno. Y ya que los hayamos seleccionado, ahora sí toca conectar el dispositivo. El dispositivo lo tenemos apagado. Simplemente presionamos las dos teclas de volumen mientras introducimos el cable. Presionamos las dos teclas e introducimos el cable. Esperamos ahí un momento. Nos va a aparecer esta pantalla. Le damos volumen para arriba y ya lo tenemos listo. Ahora regresamos de nuevo a la computadora. Y aquí ya nos aparece que está conectado el dispositivo. Ahora le damos en donde dice Start. Te recomiendo que en este momento lo dejes el celular en una parte donde no se vaya a desconectar de forma accidental. Porque pues ahí se te complica. Aquí el procedimiento se puede tardar varios minutos. No más que con la magia de la edición ya terminamos. Ya terminó el procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es desconectarlo. El dispositivo se reinicia en automático. Aquí el dispositivo todavía se encuentra bloqueado por cuenta. Lo único que hicimos fue degradar la seguridad para poderlo desbloquear con las herramientas que nosotros tenemos. Aquí como pueden ver pues todavía está bloqueado por cuenta. Pero ya lo vamos a poder desbloquear hasta con herramientas gratuitas. Entonces pues vamos a comenzar. Yo ya tengo todo listo. Recuerden que los archivos necesarios yo se los voy a dejar en la descripción del video. Para que ustedes no estén batallando. Nos vamos a ir a llamadas de emergencia. Y vamos a teclear el comando asterisco gato cero asterisco gato. Y nos va a aparecer esta pantalla. Ya lo tenemos todo listo. Ahora sí nos vamos de nuevo a la computadora. Donde yo ya tengo el programa listo. En esta ocasión vamos a estar utilizando el programa SunFlash. Ya lo tengo listo. Después nos vamos a ir al botón que dice utilidades. Este botón de aquí. Y vamos a ver otro botón que dice Samsung MTP FRP. Le vamos a dar ahí. Y esperamos un momento. Ahí ya nos lee el dispositivo. Ahora nos aparece esta notificación que nos dice si ya tecleamos el comando. Le ponemos que OK. Y hay que estar al pendiente en el dispositivo porque nos va a aparecer la notificación de que activemos la depuración. Aquí ya apareció. Palomeamos. Le damos en aceptar. Y ahí empieza el procedimiento. De repente el dispositivo se va a mover ahí loco, solo. Pero eso es completamente normal. De hecho, aquí se va a reiniciar el dispositivo. Y ya terminó el procedimiento. Aquí nos aparecen las redes del creador del programa. Ahí si gustan apoyarlo. Y el dispositivo se reinicia. Pero al momento de encender, el dispositivo va a parecer que está desbloqueado ya. Pero no. Todavía falta un procedimiento. De hecho, lo vas a notar extraño. El dispositivo se va a notar ahí si como que lento. Como que no reacciona cuando tú le empiezas a mover. Eso es completamente normal. Aquí lo voy a poner en cámara rápida para que acelere ahí el proceso. Pero cuando enciende, ustedes lo van a ver que el dispositivo no reacciona así a la primera. Como que se tarda, como que se congela. Eso es completamente normal. Lo que vamos a hacer aquí es restaurar el dispositivo desde el menú configuraciones. Para que se borre ahí todos esos detalles. Al momento de restaurarlo, ya no va a congelarse ni actuar extraño. Eso fue por el desbloqueo de cuenta. Aquí lo estamos restaurando. Ahora sí, cuando inicie el dispositivo, ya lo tenemos completamente desbloqueado. Un procedimiento un poco tardado. No es difícil, es tardado. Simplemente descargas ahí unos archivos. Degradas un poco la versión. Y ya lo tienes desbloqueado el dispositivo aquí. Por ejemplo, estoy con la configuración inicial. Pero ya en ningún momento me pide el bloqueo de cuenta. Ya seguimos ahí con los pasos. Ahí ya tenemos todo listo. Y como pueden ver, ya tenemos el dispositivo desbloqueado. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les llegue a 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 la camp